Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. No es el Pato Araujo, el atleta que pidió su salida voluntaria del Hexatlón al estar. Este atleta ya no habría soportado la presión que significa estar en el Hexatlón al estar, por lo que rumores en redes indican que habría pedido su salida. Una bomba se aproxima con fuerza al interior de las playas de República Dominicana. Rumores en redes sociales señalan que un atleta de esta segunda edición del Hexatlón al estar habría pedido su salida voluntaria del reality show, por lo que en los siguientes párrafos conocerás más información respecto a esta curiosa situación. Esta segunda edición del reality más importante del país ha sido un auténtico éxito en cuanto a niveles de audiencia se refiere si se compara con la sexta temporada del Hexatlón México, misma que tuvo un rating por debajo de lo esperado y que, por un momento, causó que los integrantes de la producción se cuestionaran sobre esta nueva versión. Parte del éxito de esta temporada del Hexatlón al estar se debe a la cantidad de deportistas y participantes que regresaron al programa a fin de obtener la conquista deportiva que se les ha negado. Sin embargo, rumores en el ambiente digital establecen que un atleta consagrado habría pedido su salida voluntaria. ¿De quién se trata? Hexatlón al estar, el atleta que pidió su salida voluntaria. De acuerdo con información rescatada de la reina de los coeders, esta segunda edición del Hexatlón al estar vivirá pronto la baja de un atleta que habría pedido su salida voluntaria del reality show. Lo anterior se debería a lo poco que se ha adaptado a las nuevas reglas que este programa tiene, las cuales incluyen doble eliminación cada semana. Ante este hecho, cientos de usuarios comenzaron a decir que el elemento que le diría adiós a las playas de República Dominicana sería nada más y nada menos que Patricio Araujo por la cercanía que tiene con el nacimiento del bebé que tendrá con su diki. Sin embargo, fue la misma fuente quien dejó claro que no se trataba del exfutbolista profesional. Por tal motivo, varios usuarios comenzaron a hacer algunas teorías al respecto. Algunos señalan que la salida provendría del equipo rojo en relación a las dos eliminaciones que los azules tendrían en esta semana. Sin embargo, otros aseguran que la baja podría estar entre Liliana y Andrés por las constantes polémicas que han estelarizado. Ante este hecho, lo más recomendable al respecto es analizar lo que ocurra en el programa de este jueves 23 de marzo del 2023 en el Hexatlón al estar dado que, en algunas ocasiones, los spoilers pecan de veracidad. Para ello, es preciso que estés frente a las pantallas de Azteca 1 en punto de las 8 y 30. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!